Vamos ahora a Ciudad Acuña, en Coahuila, donde los migrantes siguen llegando para pasar la frontera norte del país, llegar a Estados Unidos, pero ahora tienen un problema más. Algunos empiezan a dar positivo a coronavirus. Vengo del centro de salud, exactamente, de recoger los resultados y dejar al muchacho en el centro de salud para que le hagan los estudios totalmente qué es lo que tenga, si tiene asma, si tiene cualquier enfermedad que le puedan destacar. Pero de COVID no tiene nada. Aquí traigo ya los resultados. Salió negativo. No tiene COVID. Mientras daba la entrevista a Imagen Televisión, Marta se enteró que Rafael se había ido del hospital tras recibir el alta. Fue a buscarlo al Parque Ecológico Braulio Fernández, a donde las autoridades han recomendado a los migrantes no acudir, con el riesgo de ser detenidos. No te quiero acá, porque yo vengo en la noche y ando acá, tengo una patrulla y me vengo. No. Bueno, si te vengo acá, me vengo con una patrulla y te saco de acá. Bronquitis pulmonar con asma, que mi mamá padecía de asma y yo le doy lo mismo también, me dijo el doctor. Rafael terminó aceptando ir de nuevo al albergue de Marta. Con imágenes de Julio Cajero para Imagen, Abraham Nava, enviado especial. Iscribete News